Ahí empezamos a grabar. Bien, vamos a partir esta clase con un contexto que a mí me gusta siempre hacer y que probablemente ustedes lo han visto en más de una oportunidad, pero no importa, siempre es bueno repetirlo. Este es el perfil de egreso de ustedes. El ingeniero o ingeniera química UTEM es un profesional con una sólida formación en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería propias de la especialidad. Este es un curso que claramente apunta hacia las ciencias de la ingeniería y ustedes están habilitados para o van a estar habilitados para integrarse efectivamente a equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos y bioquímicos de la materia. En este curso en particular no estamos tan involucrados con los procesos de transformación, pero sí con el cómo nosotros hacemos que los flujos vayan de una operación unitaria a la otra. ¿Cierto? Eso es como lo más importante dentro del curso y vamos a trabajar mucho con presiones. Es como nuestra herramienta principal, conocer qué es la presión, pero ya vamos a llegar ya. También ustedes van a estar habilitados para la puesta en marcha, control y optimización de procesos productivos y por optimización hablamos de aprovechar de mejor manera los recursos, la materia prima y todas estas corrientes anexas, toda la energía extra que uno utiliza dentro del proceso. Y aquí quizás también en términos del uso de bombas que vamos a ver también en el curso, pueden ustedes aprovechar este curso para el perfil de ingreso. También ustedes están en la gestión de aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos y a mí me gusta mucho esta parte del perfil de ingreso. No tiene nada que ver con este curso, pero sí es un sello diferenciador dentro de la carrera para que ustedes lo tengan claro. Si ustedes revisan otras mallas de ingenierías químicas, estos cursos de aseguramiento de la calidad suelen no estar. Por lo menos cuando yo estudié que ya fue, hace alto rato no estaban. Y por último para la investigación, diseño y desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos y claramente dentro de estos nuevos equipos es muy importante trabajar con la fluido dinámica de los procesos que es algo que también vamos a estudiar dentro de este curso. Bien, recordemos, yo sé que esta imagen ya se la saben algunos, que es un proceso que corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transferir el estado físico y composición de las materias primas y fuentes de energía en productos más útiles o formas superiores de energía, en el caso que trabajamos en una empresa de generación de energía. Y aquí está el típico ejemplo de la producción de papel, donde vamos desde la selección de la madera hasta la formación de la hoja y cada una de estas en este diagrama supersimplificado, es una operación, es una unidad de proceso, ¿ya? Y tiene corrientes de entrada y salida que son corrientes de proceso, ¿ya? Entonces, lo que estaba ahí abajo ya se los dije, las corrientes de proceso de entrada y salida y, ¿qué nos va a importar en este curso? Permitir que en el fondo estas corrientes de proceso fluyan de uno a otro lugar del proceso productivo. Recuerden ustedes que una operación unitaria es una parte del proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para los fines deseados. Y a mí me gusta mucho esta lámina porque nosotros somos ingenieros de procesos, nosotros, ingenieros químicos, sabemos lo que es una operación unitaria y trabajamos con operaciones unitarias dentro de nuestra cabeza, todo lo codificamos como operación unitaria y corrientes de proceso. Y estas operaciones unitarias se dividen entre operaciones físicas y operaciones químicas, ¿ya? Y para todas estas operaciones físicas, también para las químicas, pero principalmente podemos hacer una diferencia en las operaciones físicas, las podemos clasificar dependiendo del mecanismo de transporte que gobierne esa operación unitaria, ¿ya? Para las operaciones de cantidad de movimiento, donde eso es lo que gobierna el proceso, tenemos los ejemplos de flujos a través de tuberías, que es lo que le vamos a dar, tu pi y parejo a este curso, a las bombas, y claramente ahí está marcado este curso, y ya llegamos, me entusiasmé, ya llegamos a este punto, para aquellos que estuvieron en fenómenos de transporte conmigo, es como, sí, ya llegamos al punto donde empezamos a ver las operaciones unitarias más a fondo, ¿ya? Para los fenómenos de transporte, las operaciones donde gobierna el transporte de calor, tenemos los intercambiadores de calor como ejemplo principal, y eso se ve en el curso de transferencia de calor, que se dicta también este semestre. Lamentablemente, los que lo tengan que cursar este semestre van a estar conmigo nuevamente, lo siento, y van a ver esta diapositiva de nuevo, probablemente. Y también están las operaciones donde gobierna el transporte de materia, ejemplos de destilación y absorción, destilación es el ejemplo más típico, la absorción a mí me gusta mucho, porque tiene que ver, o hay ejemplos de lavado de gases, para evitar la liberación de gases nocivos, hacia el medio ambiente. Y eso, ustedes lo ven en un curso de fenómenos de transferencia de masa que se dicta el próximo semestre. Y finalmente, en aquellas operaciones donde hay reactores, reacciones químicas, ustedes van a tener cursos de reactores químicos y reactores biológicos hacia allá, al final de la carrera. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bien, voy a continuar. Así como lo vimos en el curso fenómenos de transporte, independiente del fenómeno de transporte que se estudia, momentum, calor o masa, existen dos mecanismos para que este se lleve a cabo. Uno es el transporte molecular, que tiene que ver con el contacto de las moléculas de fluido, y este proceso ocurre en un gradiente negativo, ya sea de la concentración, temperatura o momentum, dependiendo del tipo de transporte estudiado, y también hay un transporte convectivo que tiene que ver con el movimiento del fluido. Y asociada a cada tipo de transporte, hay una ley que nos permite estudiarlo, en este caso está la ley de viscosidad, y ustedes van a tener un video de donde el profesor Jorge Sánchez está ya disponible en YouTube, les explica un poco sobre la viscosidad y la diferencia que hay entre un solio o un líquido, por ejemplo, en términos del movimiento de las partículas y de qué tan cerca o lejos están estas partículas, o tan ordenadas, qué sé yo, ¿ya? Y lo último que quiero recordar sobre estos procesos es que asociado a cada tipo de fenómeno de transporte, hay una ley observada, y en el transporte de momentum, la ley que se observa es la segunda ley de Newton, que es la ecuación del movimiento, para que la vayan recordando, porque vamos a hacer uso de ella probablemente durante el curso, ¿ya? Bien, vamos al programa de asignatura. Este programa de asignatura tiene este formato bien feo, que ustedes lo van a poder ver en la plataforma, que es como la fotocopia de una fotocopia, sin embargo, a mí me gusta mostrárselos porque aparecen aspectos súper relevantes, que es que, por ejemplo, ustedes tienen dos bloques de teoría a la semana, el curso contempla también un bloque de laboratorio a la semana, y esto es lo más importante, que ustedes tienen que dedicarle al curso seis horas de trabajo semanal, extra a las clases, ¿ya? Y este curso, como lo van a ver en unas diapositivas más adelante, es bien intenso, ¿ya? Y requiere harto trabajo personal, y básicamente los dos profesores estamos súper en sintonía con que, para que ustedes aprendan, tienen que meter las manos, así que vamos a sacarle el jugo a esas seis horas semanales. La descripción del curso, para que lo lean por lo menos una vez, es la siguiente, la asignatura de flujo de fluidos es una de las ciencias de ingeniería especializada de carácter obligatorio de tipo teórico práctica. Proporciona al alumno las herramientas para analizar diferentes situaciones en las que tiene lugar el intercambio de cantidad de movimiento asociado al flujo de una masa fluida, así como calcular y o diseñar las operaciones y o equipos más comúnmente utilizados en la industria química para llevar a cabo dicho intercambio. Siendo una asignatura de carácter ingenieril, aplica conocimientos adquiridos de ciencias básicas, matemáticas y físicas, y ciencias especializadas, como balances de masa, termodinámica de ingeniería y fenómenos de transporte. De hecho, las primeras dos semanas de clases nos tomamos fuerte de los conocimientos que ustedes adquirieron en fenómenos de transporte, principalmente relacionados con hidrodinámica y, perdón, hidrostática y, bueno, unidades, cambios de unidades. Creo que había algo más, pero en este momento tengo un lapsus. ¿Cómo se relaciona esta asignatura con el perfil de egreso? Para que ustedes sepan cómo se van a ir formando en relación al perfil de egreso. Por una parte, en la parte de gestión a los procesos productivos relacionados con el transporte de fluidos, planificando sistemas complejos de transporte con la ayuda de los conocimientos adquiridos y tecnologías aplicadas básicamente para nosotros en ingeniería química y dentro de este curso en particular es muy importante entender el concepto de presión y de caída de presión y de cómo yo mido esta caída de presión. Ya, porque eso es lo que de alguna forma nos permite generar el movimiento. El movimiento de masas de fluido se debe a una diferencia de presión. En otro dominio propone e implementa soluciones a los procesos de transporte de fluidos con la gestión de análisis de impacto ambiental. Ahí ustedes tienen estos cursos de análisis de impacto ambiental y nosotros principalmente los ayudamos con términos del transporte de los fluidos. En otro dominio 2.1 planifica, implementa y propone mejoras a los sistemas productivos relacionados con la normativa de aseguramiento de la calidad apropiada al proceso y aquí hablamos de transporte de gas, de riles y de rices. Ustedes saben la diferencia entre riles ¿saben lo que es un ril? ¿Aló? No, pero no tengo idea. Ya, súper. El ril es un residuo industrial líquido ril residuo industrial líquido y el riz es un residuo industrial sólido. ¿Ya? Y básicamente las plantas tienen que tener alguna forma yo me atrevería a decir que las plantas tienen además de su proceso productivo una planta de tratamiento de residuos líquidos. que es lo que pasa en esta planta de tratamiento de residuos líquidos se les baja la carga orgánica se elimina además todos los sólidos que pueden venir del proceso para y en el fondo se trata este residuo industrial líquido para poder entregar un efluente lo más limpio posible y lo más parecido a el agua normal de la fuente de agua o la receptora de agua donde ustedes hagan las descargas líquidas del proceso ¿se entiende? Sí, profe. Ya y ustedes en el fondo van a ver todo lo que es el tratamiento de residuos líquidos en el curso Ingeniería Ambiental 1 y el tema de sólidos me parece que lo ven en Ingeniería Ambiental 2 en el dominio 2.2 se aplica procedimientos en el control de calidad a los equipos e instrumentos para que los insumos productos intermedios y finales mantengan las características deseadas en los procesos productivos y este es muy bonito diseña sistemas de tuberías pipings aplicando conocimientos ingenieriles propios de la asignatura y características de los fluidos a transportar yo encuentro que esta parte es demasiado entretenida porque tiene que ver con pérdidas de carga y ustedes van a poder observar que por ejemplo dentro de una empresa claramente no puedo tener tuberías infinitas y a estas tuberías tengo que agregarle algunos codos por ejemplo para para hacer que quepan en un espacio determinado y distintos tipos de codos tienen distintas pérdidas de carga ya generan distintas singularidades también a veces van a tener que incluir boquillas para poder disminuir el el ancho de la tubería con la que se está ocupando y eso también produce que hayan diferencias de que hayan diferencias de velocidades del fluido porque hay ahí una conservación de masa y una ecuación de continuidad por si lo recuerdan de fenómenos de transporte que los ayuda se conserva la masa tenemos que ver que al disminuir el diámetro de la tubería va a aumentar la velocidad del fluido porque se conserva la masa etcétera y todas esas consideraciones se utilizan cuando ustedes quieren hacer un diseño de tuberías ya no sé si se entiende ya y finalmente investiga y diseña nuevos equipos productos y servicios en un marco de compromiso con el desarrollo sustentable del país en un marco de responsabilidad social recuerden ustedes que la sustentabilidad tiene que ver no solo con un aspecto ambiental sino que también social y económico porque básicamente el país crece cuando crece económicamente ya y ustedes están estudiando porque quieren en el fondo quieren poder optar a un mejor sueldo también ya bien eso con la relación con el perfil de egreso yo encuentro que este curso es demasiado entretenido nunca me había tocado dictarlo así que estoy feliz con eso y este curso va a tener tres grandes unidades de aprendizaje flujo de fluidos incompresibles que son básicamente líquidos flujo de fluidos compresibles y ahí tienen el aire por ejemplo los gases y me parece interesante comentarles que si ustedes trabajan a bajas presiones esos fluidos se comportan como fluidos como un flujo incompresible ya entonces no necesariamente un gas siempre va a estar en un flujo en un régimen de flujo es como compresible me parece súper interesante ya porque nosotros sabemos que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene entonces si nosotros hacemos ciertos juegos ahí claramente el gas es fácilmente compresible pero hay situaciones en las que podemos considerar que es incompresible y finalmente todo lo asociado a bombas diseño de bombas que también me parece muy muy entretenido hoy a mí me encanta este curso la metodología y aquí viene un poco la sorpresa este es un curso primera vez que lo dictamos en conjunto con el profesor Jorge primera vez que el Jorge lo dicta en conjunto con alguien siempre lo dictaba él solito y hemos tratado de incorporar altas cosas que nos parecen entretenidas no sé si a ustedes pero a nosotros nos parecen súper charas la metodología que se va a utilizar será una mezcla de videoclases bibliografía complementaria guías de ejercicio algunos ejercicios resueltos diapositivas capítulos de texto y videos de YouTube con explicaciones de contenidos específicos o ejercicios resueltos y harto trabajo personal semanal ya el curso como les dije hoy puse dos secciones 801 esta es la sección 802 la sección 801 es dictada por el profesor Jorge y él la dicta los jueves entre 8 y 11 10 y yo dicto mi clase los días hoy días miércoles perdón los días miércoles entre 9 40 y 12 50 y nosotros vamos a usar la plataforma Zoom ya en las clases estas clases sincrónicas se van a resolver problemas integradores incorporando los contenidos que ustedes ya revisaron de manera personal antes de clase así que hay harto trabajo antes de clase que ustedes tienen que realizar y en los espacios sincrónicos vamos a dar prioridad al trabajo en grupo a través de la resolución de talleres para los cuales los estudiantes se prepararán revisando el material de referencia y los que ya han tenido clases conmigo recordarán y saben que nosotros efectivamente ocupamos este espacio tienen harto trabajo personal pero yo siento que con esta metodología ustedes meten las manos en la masa y básicamente se enfrentan a las dudas en un espacio donde pueden hacer todo tipo de consultas ya espero que a ustedes les parezca lo mismo y tengan también la disposición para aprender de esta forma que es una metodología activa que es la que impulsa también el modelo educativo de la universidad de manera asincrónica los estudiantes van a revisar el material docente van a resolver pruebas que vamos a hacer dos este semestre de manera personal vamos a hacer algo que se llama evaluaciones con retroalimentación que es una modalidad que para mí es nueva que a Jorge le encanta y también de manera personal son estas evaluaciones y algunas tareas grupales ya este curso va a tener harta cosa distinta y estas evaluaciones con retroalimentación consisten en que así como ustedes cualquier prueba en TESMOS este semestre vamos a utilizar Canvas vamos todos a aprender cómo utilizar Canvas pero Canvas se supone que también es una herramienta no solo como yo les escribí en el correo no es solo una herramienta para que sirve como repositorio de material docente sino que también es una herramienta que nos va a permitir hacer evaluaciones así como TESMOS pero en Canvas entonces también vamos a utilizarlo y la gracia de estas evaluaciones con retroalimentación es que ustedes van a responder esta prueba de manera personal y el sistema les va a decir te equivocaste o está correcto y si te equivocaste nos tienen que enviar resolver de nuevo el problema y hacérnoslo llegar a cada uno de los profes con idealmente la respuesta correcta y ahí básicamente tienen la oportunidad de voy a inventar en vez de sacarse un 4 optar a un 6 porque básicamente sabemos que se dieron cuenta o fueron capaces de encontrar aquellos puntos donde se equivocaron ya esa es la idea de estas evaluaciones con retroalimentación ¿qué más? eso por ahora semanalmente habrá una hora de consulta para resolver dudas correspondientes a la semana lectiva y también la plataforma Canvas nos permite usar foros que espero que sea mejor que los foros en RECO cuando yo era estudiante ocupaba mucho el foro para hacer consultas entre los compañeros podríamos darle también una utilidad acá siempre con un espíritu de respeto mutuo ya y el horario de consultas de para mi sección va a ser miércoles entre 8 y 9 30 ya considerando que no tienen otra asignatura a las 8 espero como les he repetido la plataforma que se va a usar es Canvas y va a ser un repositorio de información de enlaces para videos y además evaluativos como para hacer evaluaciones y también como a mí me gusta mucho hacer estas evaluaciones con alternativas pero revisar también los desarrollos ya que esos son súper importantes y por favor desde ya les digo que siempre cuando ustedes hacen un informe y estoy pensando en un trabajo se revisa mucho la memoria de cálculo y la memoria de cálculo consiste en que ustedes plantean la ecuación la desarrollan llegan a un cierto resultado y después hacen ustedes el reemplazo de los datos ¿por qué? porque así nos ayuda a todos a comunicarnos mejor y identificar más rápidamente si es que hay algún error ¿ya? por eso yo siempre le doy harto énfasis al desarrollo algebraico más que al desarrollo con los números ¿ya? con letras me refiero al desarrollo algebraico y ahí tienen mi correo gsandoval arrobotem.cl en caso de para comunicarnos yo sé que les he compartido un número de whatsapp pero soy remala para mirar el teléfono así que la vía más rápida de comunicarse conmigo sería el correo electrónico ¿ya? y en este momento pude ya responder los más de 100 correos que tenía en la bandeja así es que las tasas de respuesta van a volver a ser un poco más rápidas ahora pasemos a la evaluación ¿cómo va a ser evaluado el curso? ya les dije les adelanté que iban a haber dos pruebas individuales esas van a ser a través de la plataforma canvas y van a pesar en un 10 y un 15% respectivamente ya les voy a pasar las fechas de las pruebas y de todas maneras las vamos a poner en canvas como las clases los espacios sincrónicos están destinados principalmente al trabajo de ustedes vamos a tener alrededor de ocho trabajos grupales sincrónicos donde cada uno va a pesar entre un 2 y un 4% y vamos a ir dejando una mayor ponderación para los últimos talleres como eran ocho no puse todas las ponderaciones pero vamos a partir con ponderaciones más bajitas y finalmente van a ser un 4% pero la suma de todos estos talleres sincrónicos va a ser de un 25% de la nota del curso de la nota T o del curso también vamos a tener dos tareas grupales que pesan un 12 y un 13% esas fechas si no las puse pero van a ser más adelante en el semestre y 7 evaluaciones con retroalimentación también pesan entre un 3 y un 5% dejando la mayoría de ponderación para las últimas evaluaciones y con esto la nota del curso sería 25% notas de pruebas 25% notas de talleres 25% notas de tareas y 25% estas notas con retroalimentación y a Jorge le gustan mucho y voy a voy a ver cómo funcionan estas notas con retroalimentación porque insisto la idea es que ustedes respondan y si es que se equivocaron ustedes resuelvan de nuevo y encuentren la respuesta correcta como está en el reglamento general del estudiante aquellos estudiantes con nota de presentación después de claro haber terminado el semestre que estén con otra nota entre 3 y 3,9 van a tener derecho a rendir un examen cierto que va a ponderar el 40% de la nota final del curso parte teo ya curso teo de esta nota o sea de esta forma la nota final del curso parte teo insisto si rinde examen va a ser 40% examen 60% nota de presentación y si no rinden el examen la nota final va a ser la nota de presentación pero recuerden que este curso tiene secciones teo y lab y para aprobar la asignatura es necesario aprobar ambas secciones por separado si reprueban el lab reprueban la asignatura si reprueban el teo pero aprueban el lab pueden guardar la nota de laboratorio para la próxima vez que rindan la asignatura ¿alguna duda hasta acá? no super bien este semestre ustedes ya lo saben tienen 4 semanas de interludio y es una semana por semestre que es lo que ustedes venían pidiendo hace rato y por alguna razón las autoridades no trataban de hacer otros arreglos derechamente este semestre tienen las 4 semanas de interludio una semana es del 3 al 16 de septiembre otra del 11 al 16 de octubre otra del 8 al 13 de noviembre y la última del 6 al 11 de diciembre las clases terminan la semana del 13 de diciembre las fechas de las pruebas individuales serían la prueba 1 semana del 27 al 3 de octubre y por qué aparece como semana porque con el profesor Jorge llegamos al acuerdo como claramente los dos tenemos distintos horarios de darles permitirles ingresar a la prueba durante toda la semana sin embargo una vez que ingresan a la prueba tienen alrededor de un tiempo adecuado para que puedan responder sin sin el peso de entregar a tiempo hasta el momento hemos acordado que estas pruebas individuales duren 5 horas ya así es que una vez que abran su prueba busquen un lugar cómodo antes de abrir la prueba busquen un lugar cómodo donde sepan que puedan estar tranquilos 5 horas para hacer su prueba y después someterla ¿cierto? la prueba 2 va a ser la semana del 29 al 5 de diciembre evaluación recuperativa vamos a tener la semana del 13 de diciembre no se reemplazan las últimas evaluaciones porque sabemos que ya al final del semestre ustedes ya están cansados y tienden a dejar de asistir por lo tanto estas evaluaciones recuperativas tienden a recuperar evaluaciones del principio del semestre más que desde el final y el examen sería la semana del 20 de diciembre ahí tenemos que definir con el profesor Jorge si también les vamos a dar toda la semana o vamos a hacer ese examen de manera sincrónica ¿ya? eso no sé si tienen alguna duda hasta acá bien asumo que no que le quedaron las fechas claras de todas maneras esto va a estar disponible en Canvas para que puedan en el fondo tener estas fechas por favor a partir de este momento estas son las fechas como más importantes y si yo les pido que revisen los otros profesores de las otras asignaturas también les van a les van a decir cuáles son sus fechas de prueba y si es que tienen algún inconveniente espero que no porque si hacemos prueba durante una semana va a haber un día en el que van a poder hacer la prueba si tienen algún inconveniente con estas fechas que nos avisen para desde ya hacer los cambios ya tienen hasta la próxima semana para avisarnos a mí y al profe Jorge bueno los de la otra sección para que podamos hacer ajustes en este calendario ¿ya? y finalmente lo que les interesa mucho yo aquí pongo el curso de fenómenos de transporte de la profa dice Cintia Reyes que ella es una youtuber yo ya se los he mencionado antes a mí ella me encanta la encuentro súper didáctica y también tiene cursos asociados a flujos de fluido así que yo les aconsejo 100% seguirla si es que tienen tiempo el otro curso que se ocupa también que les puede servir de de referencias el BIRD de fenómenos de transporte y uno que le gusta mucho al profe Jorge es Fundamentals of Fluid Dynamics perdón Fluid Mechanics de Manson ya que ahí está también la referencia según lo que me comentó ese es como su libro guía para este curso ya así es que si quieren decir irse por un libro debiera ser ese a mí en lo personal me gusta el Sengel de mecánica de fluidos pero ese ya es un gusto personal y eso eso es lo que teníamos preparado para hoy día como les dije era una clase introductoria muy cortita de explicarles cuál va a ser la dinámica del curso y comentarles que desde ya hay tres videos en el canal de YouTube de Flujo de Fluidos que ustedes podrían revisar para la próxima clase no sé si tienen alguna duda el taller de la próxima semana va a ser de estática de fluidos manometría principalmente y ¿profe? ¿sí? ¿qué materia cree que sea eh sea fundamental a la hora de repasar para este ramo? eh presión formas de medir presión presión manométrica presión de vacío presión barométrica eh manometría eso principalmente y después vamos a eh vamos a tomar la ecuación de Bernoulli entonces quizás si es que puedes también repasar balance de energía mecánica gracias profe de nada eh también quiero comentarles que este semestre nuevamente vamos a tener la suerte de contar con tutores eh que la principal función en mi sección va a ser acompañarnos durante estos eh estos bloques de talleres para que ustedes puedan consultar sus dudas y no estén infinitamente esperando a que llegue el profe vamos a ser dos personas ahí apoyándolos a resolver los problemas de los talleres eh eso no sé si queda alguna otra duda eh la ayudantía no sé si va a haber algún horario algo así las tutorías eh recuerden que son tutores no ayudantes la diferencia es que los tutores están más enfocados en el estudiante y los ayudantes en ayudar al profe entonces eh los tutores eh ustedes se tienen que inscribir en mi UTEM para para eh estas clases que probable ahí tienen que conversar con el tutor cuál va a ser su modalidad eh yo mi solicitud es que el tutor me apoye en las horas de talleres pero él también puede hacer eh horarios extra de tutoría que van a ser eh convenidos con los que se inscriban en la tutoría y considerando la cantidad de trabajo personal a mí me parece que es una buena idea inscribirse en tutoría no sé si tienen más dudas los grupos de trabajo profe ¿cuántas personas son? los grupos de trabajo lo tengo anotado en alguna parte porque ahí tuvimos como una discusión máximo no me acuerdo si eran dos o máximo tres son grupos sí son yo recuerdo que en otros cursos yo he trabajado con cuatro pero pero ahí no creo que decidimos que era máximo tres de todas maneras se los confirmo en la próxima clase profe los talleres se entregan en clase ¿cierto? sí los talleres se entregan ¿ah? ¿vamos a tener como el día para poder resolverlo? eh idealmente no porque idealmente la idea es eh que ustedes ocupen la clase para resolverlos ahí vamos a tener que ir viendo eh vamos a tener que ir viendo claramente si en algún momento se nos pasa la mano con con las preguntas y están muy difíciles probablemente les podamos dar más tiempo pero no no es la idea la idea es que es ya tienen bastante trabajo extra así es que la idea es que extra sala me refiero así es que la idea es que los talleres los puedan resolver en clase ¿tienen más dudas chicos? ah pero es el horario de consultas que tiene hay laboratorio de flujo justo tienes toda la razón por si acaso cambiamos el horario de consulta la razón pues sí eh miren la verdad es que yo siempre estoy disponible salvo en el horario de clase y salvo en estos periodos en que hay como PICS de solicitudes yo por lo general puedo gestionar reuniones en cualquier momento de la semana así es que vamos a fijar el horario de consulta para no sé no sé en este momento no sé cuando quieran que no sea sábado ni domingo ¿dónde vas a subir las clases grabadas? YouTube link en Canvas ¿sí? de hecho igual voy a hacer una lista de reproducción de las clases sincrónicas del curso y también van a poder ver las del profe Jorge ¿y el material profe? ¿el material? no vamos a usar Canvas a ver ya sí disculpe no te preocupes vamos a usar Canvas este semestre sorry van a tener que usar ¿por dónde se entra Canvas? miren debieran habilitarlos en estos días yo ya pude ver que en NewTem me aparece ahí donde mismo me aparece para entrar a Zoom para entrar a a Reco aparece un link para Canvas pero no está habilitado porque yo intenté ingresar y no se puede con las claves de 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 si no se puede es que no nos han habilitado todavía tenemos que esperar por ahora yo les voy a mandar un correo con las instrucciones para el próximo para la próxima semana ¿les parece? si dígame podría poner un poquito de nuevo el efecto de las claves para sacar unos fotos por favor se está cargando ahí creo que se ve ya profe gracias super no sé si les quedan más dudas chicos ya bacán entonces eso era primera clase bienvenida clase cortita también para darles espacio y horitas para que vean los videos que les voy a mandar el link ahora con los videos que tienen que revisar y nada nos vemos la próxima semana o mañana los viernes los que tengan fenómenos de transferencia calor conmigo el viernes eso el viernes ya nos vemos el viernes no sé qué día es hoy miércoles bien cuídense chicos igual chao chao gracias también